¿Cómo sucedió? No sé Si en mis planes no tenía enamorarme No, no Pero yo te vi tan solo Y como yo vine sola No lo pensé Y decidí acercarme a ti Cuando te vi, vi, vi Supe que tú eras para mí, mi, mi Y es que a mí me gusta solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común, baby Cuando te vi, vi, vi Supe que tú eras para mí, mi, mi Y es que a mí me gusta solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el dembow La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el dembow La noche está buena y bailando contigo se pone mejor La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Tengo que bailar cuando suena el dembow Lo supe que tú eres como yo Tengo que bailar cuando suena el dembow